Las balotas se han detenido. El número 6, primera balota. Número 8 en la segunda balota. Número 2, tercera balota. Número 7 en la cuarta balota. 6, 8, 2, 7. 68, 27. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cotorra, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.